¿Cómo está, Arnaldo? Muy bien. Esta mañana de lunes. Muy bien. Para ser lunes, estamos perfectamente bien. Es una semana que va a ser muy interesante. Al hilo de lo que decía doña Elena en su presentación, la carestía de la vida como consecuencia de la invasión de Ucrania y la crisis energética derivada de ella se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer, señor Otegui, desde las administraciones públicas para tratar de aliviar las consecuencias del incremento de los precios? ¿Cree que se está afrontando este problema como se debiera? Bueno, la ley que está bien, es una angustia y también es que, conmigo, es que no se puede hacer. Cada vez que tengo ocasión de estar en este foro, hago siempre la misma observación. La gente, a pesar de tener grandes cosas para consumir, no consume nadie. Quiero hacer una advertencia. Se puede consumir y escuchar a la vez. Lo digo sobre todo para los hombres. Las mujeres creo que esto ya lo saben. Voy a iniciar esta intervención hablando de... Usted me ha planteado un problema concreto, que es el de la carestía de la vida, el de la guerra, etc. Y, aprovechando mi faceta de filósofo, voy a hacer una vuelta atrás, hasta prácticamente 2.300 años atrás, hablando de Aristóteles. Últimamente he escuchado hablar bastante de Aristóteles, que dijo una cosa que me parece importante y necesaria recordar, que es, para desatar un nudo primero hay que saber cómo está hecho. Y esto me trae, retratrayéndonos en el tiempo, pero no tanto al siglo pasado, cuando Margaret Thatcher anunció aquello de que la sociedad había muerto, solo quedaba el individuo, y hubo alguien que se decía historiador, que dijo que la historia había concluido. Y que, por lo tanto, en la procelosa historia de la humanidad, nos adentrábamos en un siglo lleno de oportunidades, lleno de igualdades, lleno de grandes transformaciones, lleno de bienestar, lleno de seguridades. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque de ese futuro brillante, de ese futuro que auguraba seguridades para todo el mundo, también para las empresas, pero sobre todo para los trabajadores y para las gentes, hemos llegado a un momento en el que, efectivamente, el IPC, la subida del IPC, la carestía de la vida está ahí, pero en medio de lo que es un contexto general, que yo resumiría de la siguiente manera. Es evidente que en el aumento de los precios tiene que ver una cosa que nos parece sustancial, que usted ha mencionado, que es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha elevado los precios de la energía, ha instalado la guerra en el centro de Europa o en el contexto europeo, y mientras se plantean sanciones contra Rusia, hoy o estas semanas, si uno acude al puerto de Bilbao, observará que hace unas semanas se han enviado tanques Leopard desde el puerto de Bilbao, pero hay gaseros con bandera de Chipre que siguen descargando gas de Rusia. Esta es la situación. Y esto lo que ha acarreado es, efectivamente, problemas. Problemas de inseguridad, problemas de aumento del coste de la energía, problemas e incluso una posible recesión económica, etcétera, etcétera. Primera de las grandes cuestiones que afectan a la carestía de la vida. Segunda gran cuestión. El Ministerio de Asuntos Sociales en el Estado español ha dicho hace no mucho tiempo que en el 2022 el incremento de los beneficios empresariales fue aproximadamente el 30% y el aumento de los costes salariales o de los salarios se aproximó al 4%. Imagino que el beneficio empresarial tiene algo que ver con la subida de los precios y con la subida del IPC. Y, en tercer lugar, ¿hay solución a esto? Pues, evidentemente, creemos que existen algunas pistas que nos conducen a creer que existe algún tipo de solución porque la excepción ibérica lo que ha demostrado es que cuando la política interviene y cuando la política no deja la vida social y económica en manos del mercado, las cosas pueden cambiar. Y, por lo tanto, cuando se ha intervenido en el mercado marginalista en términos energéticos o cuando se debería de intervenir en el tipo de hipotecas variables que están, desde luego, facilitando un espacio de gran, digamos, incertidumbre a muchas familias que están pagando este tipo de hipotecas o cuando se interviene en el mercado inmobiliario, es posible controlar los precios. Por lo tanto, yo reivindico aquí la política y la política con letras mayúsculas. No la pequeña política, sino la gran política, la que permite garantizar a la gente sus derechos básicos. Señor Otegui, hablemos, si le parece bien, del tejido industrial vasco y de su futuro. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes y cuáles son las propuestas de H. Bildu? Diría, en primer lugar, que, como ha dicho la que me ha antecedido en el uso de la palabra, nosotros defendemos un proyecto nacional vasco popular y un proyecto nacional que cree que este es un país que tiene que seguir manteniendo dentro del Producto Interior Bruto un peso específico e importante de la industria. Podemos discutir si es del 20 o del 25. Podemos decir que nos aproximaríamos mejor al 25 que al 20. Y nosotros hacemos un diagnóstico que es un diagnóstico compartido. Yo veo aquí gente con la que hemos compartido este diagnóstico a la que siempre le solemos hacer primero esta consideración. En nuestro proyecto nacional, que es un proyecto nacional soberanista y de izquierda, la industria juega un papel fundamental en la economía, en el tejido económico del país y, por tanto, nos interesa que este sea un país industrial. Esta es nuestra apuesta. Nosotros no hacemos un diagnóstico que sea ajeno a los diagnósticos que se vienen haciendo en el país. Yo recuerdo que hay un informe denominado SEDAR-REAC que hace un diagnóstico con el que nosotros estamos bastante de acuerdo con respecto a cuál es ahora mismo la situación de la industria, al menos en estos tres territorios. No estamos de acuerdo con las recetas que plantea este informe, pero sí estamos de acuerdo un poco con el diagnóstico que hace. El diagnóstico que hace es pérdida de arraigo de nuestras empresas. Es una cosa evidente, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo pone encima de la mesa. Pérdida de tejido industrial, pérdida, por ejemplo, en el sector tecnológico mediante venta de lo que son empresas tractoras que tenían que ser estratégicas para el país. Y una cosa que yo añado, además, y es cada vez mayores dificultades para que empresas que han sido de tipo familiar tengan, cuando se jubilan los primeros, los que pusieron en marcha la empresa, una continuidad de esas mismas empresas que al final son vendidas a fondos de inversiones, etc. Con lo cual, perdemos, perdemos inteligencia colectiva, perdemos empresas, perdemos arraigo, perdemos tejido industrial. El tejido industrial vasco ha perdido un punto en los últimos años con lo que respecta a la comparación que se hace con el Estado español. Por lo tanto, esto no es una cosa que Óscar de Riabildo venga a decir hoy, es una cosa que lleva reivindicando en el Parlamento de los tres territorios a lo largo de los últimos ocho años. Cada vez que tiene ocasión de hablar de Óscar, de Gamesa, del Plan de Ciencia y Tecnología, etc. Desde nuestro punto de vista, no estamos bien y estamos en situación de vulnerabilidad por las cuatro razones que he apuntado. Falta de arraigo, se están vendiendo, ¿cuántas pymes se están vendiendo en el país a fondos de inversión? ¿Cuántas todos los días? Por lo tanto, eso es pérdida de soberanía estratégica en términos industriales, pérdida de inteligencia colectiva en el país y, por lo tanto, entendemos que ahora mismo si hay que hacer un diagnóstico, el diagnóstico sería estamos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el posicionamiento general de Bildu hacia la empresa privada? Si llegan ustedes al Gobierno, ¿plantearían algún modo de intervención o de participación de empresas o de sectores concretos? ¿Cómo ve la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, por ejemplo, en la sanidad? Bueno, diría en primer lugar, voy a hacer dos primeras apreciaciones que me parece que son interesantes y que conviene, por lo menos, reseñar en esta intervención. Nosotros, he dicho antes, que defendemos un proyecto soberanista para el país, un proyecto nacional y popular para el país. Y este es un país que está en su tejido industrial completamente rebosante de lo que son pequeñas y medianas empresas. El 90% prácticamente de nuestro tejido industrial es pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, nosotros somos parte de un proyecto que defiende a la industria, que defiende un modelo industrial para el país y somos conscientes de que el tejido industrial vasco es fundamentalmente pequeña y mediana empresa. Yo creo que hay gentes que se sorprenden al hablar o al entender que H. Bildu habla de la empresa, pero nosotros, junto a esta apreciación, no hacemos una segunda. Hay muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas que comparten el proyecto de Oscar Herrera Bildu. Hay empresarios independentistas en este país y hay empresarios progresistas en este país. Lo digo porque parece que, a veces, el empresariado del país se determinan espacios ideológicos solo en una dirección y yo, por hacer un poco de recorrido histórico, entiendo que en el país ha habido efectivamente sectores de la oligarquía del país que han abrazado proyectos que siempre generalmente han sido proyectos de derecha y proyectos que han mirado al Estado, que hay una gran red de pequeñas y medianas empresas que han estado situadas en el entorno del que podría ser el Partido Nacionalista Vasco en estos tres territorios, pero yo les quiero asegurar que hay grandes y pequeños empresarios que comparten y forman parte del proyecto de Oscar Herrera Bildu. Por lo tanto, la empresa no es ajena al proyecto de Oscar Herrera Bildu por dos razones. Porque hay muchos empresarios que abrazan nuestro proyecto y, en segundo lugar, porque este es un país con un proyecto nacional y popular que pone la industria en el centro y esta es nuestra prioridad. Entonces, lo que diría es, desde nuestro punto de vista, no voy a entrar en el debate sobre riqueza y valor, que es otro debate que dejo para otro día, pero lo que sí es cierto es que las empresas son los espacios de generación de riqueza en el país. Una parte de la riqueza del país se generan las empresas. Y hay empresas de todo tipo en el país. Empresas privadas, empresas públicas, pocas. Y hay empresas de economía social. Y, por lo tanto, entendemos que todo eso forma parte de un tejido que hay que preservar, que hay que fortalecer y que hay que cuidar y que hay que mimar. Y, desde nuestro punto de vista, nosotros, en el proyecto que planteamos en la propuesta de modelo vasco, dijimos que este es un país que tiene que hacer apuestas por la soberanía estratégica. Y dijimos, necesitamos habilitar debates con participación de empresarios, de sindicatos, de la universidad, de todo el mundo, con respecto a la transición energética. ¿Cuánto queremos ser, en qué proporción queremos ser soberanos en términos energéticos? Este es un debate que nosotros queremos hacer y hemos hecho una propuesta al respecto. ¿Cuánto y de qué manera y en qué proporción queremos ser soberanos en términos alimentarios? Ahora, apenas producimos un 6 o un 10% de los alimentos que consumimos, en 10 años nuestros caseríos habrán desaparecido. Esta es la situación. Y, en tercer lugar, queremos un tejido arraigado en el país, que entienda al país, que se comprometa con el país y que, en definitiva, revierta en el país una parte de lo que el país le da. Este es un poco nuestro planteamiento. Y, en el medio de todo esto, hay una pregunta que debemos formular, perdona, porque estoy mirando solo para allí, porque me han puesto esto para allí. Y, entonces, no puedo mirar a todos lados. Pero la pregunta que nosotros formulamos, en términos y con carácter estratégico, es la siguiente, es ¿qué y cómo queremos producir los vascos en los próximos años? ¿Cómo y qué producir? Esta es la gran pregunta. Y ahí, como ha dicho Elena, nosotros pensamos que el sector público tiene que jugar un papel emprendedor, dinámico, con iniciativa. No somos de los que pensamos que el sector público es un sector que sobra. Al contrario, creemos que el sector público es un sector que tiene que dinamizar la economía, que tiene que ser emprendedor, que tiene que ser innovador y que, además, necesita ser tractor de una economía transformada que tenga en cuenta los grandes retos que tenemos en el país. Y, dentro de todo eso, nosotros apostamos por una cosa que hemos llamado, vamos a llamar, modelo de empresa vasco, que tiene como pilares fundamentalmente tres. El modelo de empresa vasco es un modelo arraigado en el país, que entiende que la inteligencia colectiva y la riqueza del país se debe de estar y sus centros de decisión deben estar en el país y que tiene que devolver al país en términos sociales lo que el país le da a esa empresa. En segundo lugar, tiene que tener un modelo de participación de los trabajadores en la gestión, en el capital y en el reparto de los dividendos y que, además, tiene que tener unas relaciones laborales absolutamente democratizadas. Por lo tanto, en ese contexto es posible la colaboración público-privada, evidentemente. Pero, desde un punto de vista ético, político y filosófico, nosotros somos de los que pensamos que hay derechos fundamentales que no pueden dejarse en manos del mercado y que hay derechos fundamentales, como el derecho a la sanidad, como el derecho a la vivienda, etc., que no pueden estar al albur del mercado, sino que la administración pública tiene que ser garantía de que todos esos derechos sean y estén garantizados al conjunto de la ciudadanía del país. ¿Qué alternativas plantea EH Bildu a esa difícil y compleja situación que nos describía usted antes, también lo ha hecho doña Elena? ¿Cómo afrontan Bildu y usted en primera persona esta etapa preelectoral con temas abiertos, no solo en el Skadi, sino también en la política española, en la que el protagonismo de su partido ha crecido notablemente? Si le parece bien, después hablaremos de sus expectativas electorales. Bueno, en cuanto a las posibles expectativas de salida de los problemas que nos hemos planteado, y realmente Elena lo ha dicho, y estamos en un contexto en el que tampoco queremos ser aguereros ni queremos dramatizar, pero es evidentemente que estamos frente a un contexto y una coyuntura histórica realmente que apunta determinadas alarmas que tendríamos que tener en cuenta. Esta no es una situación fácil ni estamos en una coyuntura fácil. Yo voy a volver un poco a mi facita de lector filósofo y voy a recordar, seguramente, no sé si conocerán el caso, pero es una metáfora que me parece importante para conocer dónde estamos y cuáles son las salidas. Hay un cuadro, no me voy a liar con esto, que se llama la Medus. Bueno, la Medus fue una fragata francesa que en el siglo XIX, en una expedición colonial francesa con un capitán muy poco ducho, lo que hizo fue encallar en un banco de arena en lo que hoy serían las costas de Mauritania. Dentro iban aproximadamente 500 personas en ese barco y no había barcos suficientes para salir de allí cuando se dieron cuenta de que no tenían solución, de que nadie les iba a rescatar y que probablemente iban a morir de hambre. Entonces, botaron las chalupas para poder salvarse, pero había 157 personas que había que meter en una sola chalupa, cosa que hicieron. Probablemente, esto ya no lo sé, esto ya me lo estoy inventando, probablemente con mucho criterio de clase, etcétera, etcétera. Bueno, total que ataron esa chalupa y dijeron, bueno, como estáis prácticamente hundidos, nosotros vamos a tirar de vosotros el resto de las chalupas y os vamos a salvar. Bueno, próximamente, aproximadamente en dos horas, desapareció la cuerda que les ataba. Unos dicen que se soltó y otros dicen que la soltaron. Ahí había 157 personas, solo, solo, sobrevivieron 15 personas a los 12 días cuando fueron rescatadas. Cuando fueron rescatadas, dijeron que se habían matado unos a otros, que habían practicado el canibalismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo esta metáfora a este foro? Porque creo que define bien eso que dijo Margaret Thatcher, si desaparece el Estado, si desaparece la sociedad, queda el individuo en cualquiera de las circunstancias y en las circunstancias extremas. Eso es lo que somos. El sálvese quien pueda es la tarea y él la propuesta que se nos hace en estos momentos. Un orden internacional totalmente descontrolado, no hay reglas de juego, un casino financiero, un casino sin reglas, el sálvese quien pueda, todos contra todos y ahí perdemos todos. Esta es la receta. Bueno, pues como hemos hecho el diagnóstico, ahora vayamos a las terapias. Hay una terapia que incide en eso. Los que nos han traído hasta aquí, y esto es, por ejemplo, lo que Sedarriac plantea en sus conclusiones, es el modelo fiscal de Ayuso, el sálvese quien pueda, es un poco la alternativa, que no es una alternativa, sino es la antialternativa que se nos plantea. Es decir, vamos otra vez a competir en costes salariales, etcétera, etcétera, con políticas fiscales que no graban a las grandes fortunas, etcétera. Esta es la salida. El sálvese quien pueda. Volvemos al barco de la medusa. Y el que se salva bien y el que no, mala suerte. Esto, evidentemente, no es ni para nosotras ni para nosotros ningún tipo de alternativa. ¿Vale? Entonces, es, bueno, tenemos una chalupa para los privilegiados y el resto, ya tenéis una chalupa y a ver si os apañáis y llegáis a la playa. ¿Vale? Esto es, para nosotros esto es catastrófico en términos humanos, en términos éticos y en términos políticos. Hay como otra segunda opción en el país, digo, en el país de estos tres territorios, que es, no estamos embarrancados, esto va todo estupendamente. ¿Quién ha dicho que estamos embarrancados? Hay que seguir como estamos, embarrancados, en marcha atrás, en bicicleta estática. Y, por lo tanto, no hay nada que hacer. Esto nos va estupendamente y seguimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la chalupa se hunda. Esto nos parece que es lo que está sucediendo en nuestros tres territorios. Ayer lo comentaba Iker Casanova en términos de osaquidecha y en términos de política industrial, pero hay gente empeñada en que esto, mediante la inercia, se va a resolver. Y hay lo que nosotros denominamos una tercera posibilidad, que desde nuestro punto de vista es la que nosotros y nosotras debemos plantearle al país, que es una política industrial emprendedora, una política industrial liderada por el sector público, por un sector público eficiente, evidentemente, bien controlado democráticamente, etcétera, etcétera. lo que hacemos es plantear un modelo que la excomisaria Mazzucato ha planteado en Europa, que no es una peligrosa bolchevique, que es el liderazgo del sector público es fundamental para salir de esta situación. Y en ese contexto, hoy lo que queremos decir es que Euskal Herria Bildu va a plantear en las próximas semanas las bases para una nueva política industrial emprendedora, que se van a sustentar sobre cuatro grandes ejes que yo hoy solo quiero apuntar, porque yo no soy economista, soy filósofo, no soy economista, pero de economía algo entendemos todos y todas, y por lo tanto, lo que voy a hacer es apuntar los cuatro ejes sobre los que Euskal Herria va a hacer esta propuesta, que son, uno, cuáles son las áreas en las que el sector público tiene que liderar la innovación y tiene que ser tractor de la economía del país. Segundo, marco vasco de relaciones laborales. Tercero, modelo de empresa, vuelvo a repetir, nosotros apostamos por un modelo de empresa vasco que tenga arraigo en el país, que devuelva al país lo que el país le ha dado, que evidentemente sea y produzca de manera sostenible, de manera rentable, de manera económicamente rentable, que dé participación a los trabajadores en la gestión, en la toma de decisiones y en el reparto de los dividendos y que dé participación a un marco de relaciones laborales absolutamente democrático. Y, por último, hablaremos del reparto del trabajo. Ahora está de moda o se ha puesto en el tablero del debate político y económico la jornada de 32 horas. creemos que hay que abordar este tema, creemos que hay que abordar este tema, que hay que hacerlo con serenidad, que hay que hacerlo con amplitud de miras, que hay que hacerlo sin ponerse nerviosos, que hay que determinar en qué sectores es posible o no es posible, pero creemos que sobre esos cuatro grandes ejes vamos a ser capaces de plantear probablemente no la mejor, la infalible receta para salir de esta situación, pero sí la aportación que quiere hacer el independentismo de izquierda, el soberanismo de izquierda al país, en este caso, en términos industriales y económicos, sobre estos cuatro ejes y esto lo haremos en las próximas semanas y queremos y creemos que será una contribución que hagamos también a poner encima de la mesa los problemas que tiene el país y, sobre todo, qué soluciones aportamos desde la izquierda soberanista a los problemas que tiene el país. La vicepresidenta Cari Hidoya Bendía acaba de presentar en el Parlamento Vasco una idea, si no una propuesta de jornada de cuatro días a la semana. Creo que es un debate interesante. Lo que pasa es que me da la impresión de que hacemos anuncios. Yo hoy no he hecho más que apuntar la posibilidad de que abramos un debate sobre esto. A nosotros nos parece un debate interesante. El reparto de la riqueza y el reparto del trabajo nos parece una cosa interesante. Antes se me olvidó de decir una cosa que quiero reseñar en este sentido. Yo he dicho en alguna ocasión, pero cuando hablo de yo, no hablo de mi persona, sino del colectivo que conforma la izquierda independentista, que nosotros y nosotras queremos ser la izquierda que habla de derechos y de obligaciones y que habla de reparto de la riqueza y de generación de riqueza. Hay múltiples formas de generar riqueza y hay muy diferentes riquezas en el país. Por lo tanto, estamos comprometidos no solo con el reparto, sino con la generación y para eso, de otras cosas, vamos a plantear lo que para nosotros sería un modelo de empresa arraigada, con participación de los trabajadores, etcétera, que nos garantizaría en un contexto de grandes retos del reto de la transición energética, de la inteligencia artificial, etcétera, poder competir desde un país pequeñito de tres millones y medio de habitantes en el que se van a levantar grandes olas y en el que necesitamos primero unidad y segundo visión estratégica sólida para hacer frente a los problemas. Nosotros tenemos interés en hacer ese debate, pero ese no es un debate que se tiene que hacer solo en un parlamento entre partidos políticos y no solo en tres territorios, es un debate que hay que hacerlo con la sociedad, con las empresas, con los sindicatos, con las universidades, no entendamos que los grandes retos que tenemos por delante se pueden resolver a la vieja usanza y desde la óptica de las viejas inercias, necesitamos que todo el mundo participe en este debate. Estos son debates nacionales desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista es la comunidad nacional del país, en este caso, la comunidad nacional vasca la que tiene que abordar todos estos debates si queremos ser eficaces, no solo en el diagnóstico, sino sobre todo en las terapias. ¿Cuáles son las expectativas de EH Bildu de cara a las elecciones forales y municipales del próximo 28 de mayo? ¿Las ve usted de algún modo como un indicador de lo que podría ocurrir en las generales del Estado y en las de Skadi? ¿Le preguntan cuándo cree que el Endacario el Cuyo convocará a las elecciones vascas, si podría adelantarlas incluso para hacerlas coincidir con las estatales o con las gallegas como en otras ocasiones? Y Manuel Manterola de Radio Euskadi dice en relación a los pactos usted ha dicho que hay que ampliar el abanico de los acuerdos. ¿Esto incluye al PNV que según sus palabras es un partido que fomenta el amiguismo? Vamos a ver, no pienso que... ¿Cuándo va a convocar las elecciones en el Endacario? Y probablemente lo sepa solo él porque suele ser en eso como muy estricto, ¿no? No creo que las vaya a hacer coincidir con las estatales españolas porque creo que ese es un escenario en el que las fuerzas nacionales vascas no tenemos mucho que ganar en la medida en que hacer coincidir las autonómicas en los tres territorios con las estatales pues desde luego no suele favorecer el voto en términos abertzales o independentistas o soberanistas. Con respecto a la política de alianzas quiero hacer una aclaración es decir nosotros tenemos muy buenas expectativas electorales ¿vale? No es que lo diga yo lo dicen las encuestas entonces bueno y las encuestas ni las financiamos ni las hacemos nosotros no tenemos suficientes recursos económicos para hacer estas cosas. Probablemente vayamos a crecer llevamos creciendo cinco años ininterrumpidos somos la primera fuerza municipal del país hubo en sus tiempos quien decía que nosotros y nosotras éramos poco menos que los herederos del carlismo y que por lo tanto nuestras zonas de influencia solamente se podían circunscribir a las áreas rurales hemos gobernado dos de las cuatro capitales del país y vamos a disputar al menos tres de las grandes capitales del país al menos tres de las grandes capitales del país por lo tanto tenemos buenas expectativas electorales ahora junto a esto quiero hacer una apreciación de país quiero hacer una apreciación de país nosotros a la interna cuando debatimos estas cosas a veces tenemos la oportunidad de hacer esta reflexión hemos citado hoy los graves problemas estructurales que tiene el país en algunas áreas ¿vale? las elecciones son importantes nosotros vamos a hacer un buen resultado electoral somos la primera fuerza municipal del país y lo vamos a seguir siendo probablemente con más distancia pero lo importante no es solo el resultado electoral sino qué hacemos con el resultado electoral y desde nuestro punto de vista una formación política un movimiento político tiene interés y sus resultados electorales tienen interés sobre todo si sirven para cambiar las cosas y en ese sentido creo que todos deberíamos hacer el esfuerzo por entender la política y las elecciones en estos términos es decir es muy importante que tú subas un punto bajes un punto subas tres puntos pero ahí no acaba no acaba la noche electoral el problema es qué haces con esa subida con quién te alías qué cosas cambias y esto es para nosotros lo fundamental cuando ya hablo de política de alianzas ya sé que mucha gente pues es normal que está instalada mucho en la política convencional probablemente no acabe de entenderlo pero yo no quiero hacer una alianza para quitarle a uno para ponerme yo no tengo ese interés ni me mueve el rencor como piensan algunos para hacer yo quiero hacer políticas de alianza para hacer otro tipo de políticas y si considero que fundamentalmente en estos tres territorios porque en Nafarroa Garaya es otra cosa en La Púrdi Bacena Forra y Subero es otra cosa en estos tres territorios hay una tendencia generalizada en los últimos años de hacer una especie de pacto en cascada en la que se cierra un pacto por arriba que llega hasta el último de los pueblos del país esto se hace en nombre de la estabilidad la estabilidad depende cómo pues es una buena fórmula pero lo que nosotras y nosotros hemos señalado es ¿por qué no abrimos la política de alianzas? ¿por qué nos constreñimos a una sola política de alianzas? toda la vida hablando del país plural pero las alianzas aquí son solo singulares son siempre entre los mismos es el día de la marmota es seguir diciendo que no estamos en barraos frente a las costas de Mauritania esto va perfectamente entonces esta es nuestra repito no porque le queramos quitar a uno para abonernos nosotros sino porque consideramos que hay que hacer otro tipo de políticas públicas y en eso estamos abiertos a hacer pactos con la izquierda y hacer pactos con el PNV y hay una cosa que olvida con facilidad buena parte de la opinión publicada del país nosotros tenemos pactos con Podemos y gobernamos con Podemos algunas localidades importantes del país tenemos pactos y hemos hecho pactos de investidura de presupuestos con el Partido Socialista hemos puesto alcaldes del PNV en Río Jarabesa es decir que tenemos una política de pactos muy amplia y por último si van a tener o no consecuencias en el Estado es probable que haya quien crea que ahora nos jugamos la primera parte de un partido que va a tener su segunda parte de las elecciones generales yo no creo que sea tanto así yo creo que cada una tiene su propio interés aunque evidentemente es posible que tengan algún tipo de consecuencia o algún tipo de influencia yo aspiro a que la izquierda independentista sea fuerte en Euskal Herria en Cataluña incluso en Galicia y aspiro a que la derecha no gobierne en el Estado Español no porque mi proyecto esté en el Estado Español sino porque considero que la derecha en el Estado Español no haría más que fomentar políticas y dinámicas regresivas en términos nacionales y sociales para mi país así que en lo que esté en nuestra mano eso no va a suceder hoy presentan el acuerdo presupuestario en el ayuntamiento de Eibar entre el Partido Socialista de Euskadi y Bildu dejando fuera por segunda vez al PDV ¿qué significado y qué alcance tiene este acuerdo de cara a las próximas convocatorias electorales? Pues no iba a desvelar el dato porque no sabía si esto ya se había hecho público no sabía que iba a ocurrir pero ya que lo pregunta para nosotros lo acabo de mencionar es decir la política alianza es una política abierta y en Eibar hay por segunda vez la oportunidad de firmar un pacto presupuestario con el Partido Socialista de Euskadi ¿qué diría al respecto? una Eibar es una ciudad simbólica también para el socialismo vasco incluso en Eibar una parte de ese socialismo que hablaba euskera era una parte del socialismo que además reivindicaba el derecho a la libre determinación de los vascos por lo tanto Eibar es plaza simbólica también porque el 14 de abril proclamó la república y por lo tanto desde nuestro punto de vista en lo que es el ámbito emocional y el ámbito simbólico es una plaza importante bueno esto lo que demuestra es que Euskadi Arria Bildu está dispuesta a plantear políticas de acuerdos y de pactos si eso mejora la vida de la gente en un determinado ámbito y ya y no va más allá ni viene menos acá quiero decir que hay que darle la importancia que tiene hoy hemos hecho esto en Eibar con el Partido Socialista y nos parece una buena noticia para los eibarreses y las eibarresas y para el país porque demuestra que se pueden hacer acuerdos muy plurales en el país el PSOE cuenta con 285 votos para reformar el sí y el sí con los apoyos del Partido Popular de Vox de Ciudadanos de PNV de PDK y de Coalición Canaria Unidas Podemos confirmó ya su voto en contra quizás pueda cambiar todavía mientras que EH Bildu ERC y más países han mostrado sus reticencias ante la división de los socios de la coalición finalmente apoyará EH Bildu mañana la toma en consideración de la reforma propuesta por Sánchez le tengo ahí en frente a Merchez Pura que es la que tendrá que desvelar en última instancia mañana cuál va a ser el sentido de nuestro voto pero si queremos hacer una apelación a lo que desde nuestro punto de vista es recuperar un poco el espacio del sentido común es decir nosotros y nosotras apoyamos esa ley porque ponía en el centro el consentimiento esa ley ha tenido efectos indeseados algunos efectos indeseados la derecha desde mi punto de vista ha sido muy hábil en instalar un marco mental en el conjunto de la sociedad del Estado español y de la opinión pública que es esta ley favorece la salida de violadores etcétera de la cárcel y ese es un marco que es difícil de combatir aunque no sea tan cierto como dicen pero da igual ese es el marco que está instalado y por lo tanto lo lógico es pensar que hace falta corregir esos efectos indeseados nosotros y nosotras lo que estamos tratando de hacer con discreción con responsabilidad es que exista un acuerdo que permita a los socios de gobierno y al bloque de investidura reformar lo que haya que reformar esta es nuestra posición creemos que hay que recuperar sensatez responsabilidad y sentido común a nosotros y a nosotras nos parecería una marcha tras grave que esa esa reforma de la ley se sacara con Vox que no creo que sea fundamentalmente una formación política que defienda las mujeres ni la libertad sexual de las mujeres y que por lo tanto me parece que sería un grave paso atrás que el PSOE sacara esa reforma no con el bloque de investidura sino con el bloque de la derecha vamos a ver lo que lo que va a suceder al final yo soy optimista por naturaleza y espero y deseo que el sentido común se imponga lo que no se puede convertir esto es ni en un debate público ni en un debate en el que se echan los trastos a la cabeza en público por eso mi apelación desde la humildad nosotros tenemos cinco diputados en el Congreso no somos ni más ni menos que eso y estamos haciendo un esfuerzo y Merche está aquí lo puede corroborar por tratar de hacer entender a todo el mundo que hay que llegar a un acuerdo y que el acuerdo se tiene que dar en el marco del bloque de investidura esta es nuestra posición Sánchez ha convocado para hoy que no tocaba una reunión de la comisión ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español ¿cree que se está planteando el PSOE alguna forma de romper con Podemos? No lo sé igual ha convocado eso para hacernos ministros a alguno de nosotros no lo sé pero no creo quizás se hable de ministerios no además no tenemos aspiraciones de ser ministros del gobierno de España digo nosotros en eso también lo quiero dejar claro somos independentistas no tenemos ninguna aspiración ni estar en el Estado ni en la dirección del Estado ni formar parte del gobierno de España pero dicho esto me parecería un grave error si la legislatura se ha sostenido sobre un bloque determinado la legislatura ha funcionado más o menos bien ha recorrido espacios que nosotros por ejemplo en el debate de investidura planteamos que había que recorrer no todos no con la intensidad que nos gustaría pero sí ha recorrido determinados espacios que ya planteamos en el debate de investidura no sería bueno que alguien se equivocara y pensara que se podía recorrer esos espacios volviendo a lo que es un pacto que nosotros denominamos pacto de régimen del 78 entre el PSOE y el PP eso también daría cierta estabilidad pero sería a costa de los derechos nacionales de los pueblos sin Estado y sería a costa de los derechos de los trabajadores de las mujeres etcétera no sé no estoy en las intenciones ni en la cabeza de Pedro Sánchez pero imagino que se debatirá este tema no sé hasta qué punto esto forma parte todo de una estrategia de negociación en público que es desde mi punto de vista un grave error estas cosas y algo sabemos en la izquierda independentista de esto estas cosas cuando surgen dificultades que pueden digamos tener consecuencias importantes depende cómo se resuelvan estas dificultades se hacen callando discretamente en una mesa no se hacen ni en público ni discutiendo en público y este es el consejo que nosotros tratamos de dar en Madrid permanentemente a todos los socios los debates de verdad y los acuerdos de verdad se hacen en discreción y no se hacen en público señor Otregui para los próximos días se espera el acercamiento a las cárceles de Euskadi de los últimos cinco presos de ETA que permanecen en prisiones del resto de España ha cumplido Pedro Sánchez con lo pactado volverá a apoyarle Bildu para conseguir que se modifiquen las dos leyes orgánicas que establecen condiciones de cumplimiento de las condenas específicas para todos los condenados por terrorismo usted mantiene una excelente relación con el expresidente Pablo Iglesias ¿cuántas veces ha hablado con el presidente Sánchez? Con el presidente Sánchez no ha hablado nunca ¿y eso? No porque no hemos tenido la oportunidad y porque creo que efectivamente hay cosas que no le favorecerían en términos políticos alguien se podría sorprender si yo algún día espero algún día no me queda mucho tiempo haré un poco el balance de con qué gente ¿por qué no le queda tiempo? ¿se sorprendería la gente con qué gente están los malvados de la izquierda independentista pero yo no he hablado nunca con Sánchez lo digo con absoluta rote he hablado con Zapatero pero no he hablado con Sánchez y por lo tanto eso es lo que tengo que decir hablo con Pablo Iglesias tengo la oportunidad de hablar y lo hago porque creo que hablar siempre es conveniente y por lo tanto esta es nuestra predisposición y siempre tratamos de ser humildes tratamos de ser responsables y tratamos de dar lo que para nosotros son los mejores consejos que podríamos dar entonces me parece que esta es nuestra actitud y que esto es lo que tenemos que mantener como actitud política y vital ¿por qué dice usted que no le queda tiempo? no, no que digo que cuando tenga tiempo cuando tenga tiempo y haga el repaso un poco de mi trayectoria política y vital porque por ejemplo siempre lo digo y bueno tampoco puedo dar detalles pero estoy absolutamente seguro que nadie en este país tiene mejor red de relaciones internacionales que la izquierda de independentista seguro absolutamente bueno pero no lo vamos diciendo y no lo vamos aireando me ha preguntado el tema de presos por ejemplo bueno no es que a él haya cumplido nada el gobierno de Sánchez lo que ha hecho es aplicar la legalidad es que estamos es que este es un país curioso porque este es un país en el que se decía este es un país plural bien pero entonces las alianzas podrán ser plurales este es un país en el que hay que cumplir la ley cúmplase la ley porque nosotros al gobierno de Sánchez y Podemos le hemos exigido que caminara en tres espacios uno en el de la política penitenciaria y cuál es la petición bolchevique revolucionaria absolutamente desestabilizadora que hemos hecho cumplan la ley cumplan la ley no hagan otra cosa cumplan la ley lo que han hecho es cumplir la ley lo cual nos arreglamos todavía quedan cosas por hacer ¿qué le hemos dicho en materia social? cumplan su programa electoral es que nosotros no le hemos pedido nada que no esté en su programa electoral se lo pedimos en la reforma laboral se lo pedimos en la ley moral y decimos oye nosotros no pedimos nada extraordinario hacer el favor de cumplir el programa electoral porque no cumplir el programa electoral y nosotros somos conscientes de que existen graves dificultades a veces aleja a la gente de la política fomenta el descrédito de la política y nosotros que nos definimos como militantes políticos y no como políticos creemos que eso es una grave irresponsabilidad porque eso nos conduce al aumento del autoritarismo y por lo tanto eso es un peligro que hay que atajar y esto es lo que les estamos pidiendo entonces no creemos que les estamos pidiendo cosas extraordinarias cumplan su programa electoral cumplan la ley respecto del nuevo estatus que el PNV pactó con ustedes y con otras fuerzas políticas en el Parlamento Vasco en 2019 José Anizarra de El Mundo en el País Vasco le pregunto por qué les interesa al PNV y a EH Bildu mantenerlo guardado en un cajón y ninguno de los dos partidos ha reactivado la ponencia parlamentaria o ha presentado una proposición de ley este presunto desinterés está relacionado con los estudios sociológicos del Gobierno Vasco que colocan a los independentistas en mínimos históricos empezando por el final la veía venir me parece interesante este tema porque si uno lee bien los datos de tres territorios no somos un país de siete pero estamos hablando de tres territorios los datos son que hay un 24% de independentismo neto y creo que un 32 es un 33% que dice depende no dice que no dice depende o sea ¿se puede hacer la suma? ¿se puede hacer la suma? porque si se hace la suma y el depende es que hay condiciones favorables el independentismo es mayoritario en el país pero esto tiene una fórmula fácil de resolver convóquese el referéndum y en el depende ¿qué es lo que subyace en el depende? en el depende 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 si hay una consulta pactada con el Estado si hay una consulta en la que todo el mundo se compromete a respetar los resultados fíjese usted si en democracia pedimos cosas que son casi imposibles la gente vota y se respeta el resultado ¿vale? y además a uno le garantizan que no va a haber veto por ejemplo en el que el país esté en la Unión Europea yo le digo que hay mayoría independentista en este país ahora bien si lo que usted me dice es no mire usted si usted convoca un referéndum primero lo voy a pegar luego lo voy a meter en la cárcel le voy a quitar lo poco que tiene además usted va a ser expulsado de la Unión Europea y se acaba la fiesta claro es que planteando la fiesta en esos términos pues hombre se apunta menos gente yo lo que digo es si esto se plantea en términos democráticos en términos de pacto que es lo que nosotros estamos planteando un referéndum pactado no para ahora sino podemos hablar de este tema podemos hablar de la plurinacionalidad yo le aseguro a usted que hay mayoría independentista en el país en estas condiciones o que no andaría lejos y por lo tanto pongámonos a trabajar ese escenario en estas condiciones y esto me parece que es algo desde mi punto de vista que se podría hacer nosotros no tenemos guardado en un cajón esto nosotros llegamos a un acuerdo con el PNV de bases y principios sobre un nuevo estatus que era confederal con el Estado después hubo voy a ser por decirlo suave una maniobra en la que ese texto se puso en manos de unos supuestos expertos esto de los expertos está muy de moda también ahora son los expertos que lo que hicieron fue descafeinar absolutamente desde nuestro punto de vista aquellas bases y aquellos principios porque nosotros dimos los planos de una casa que estaban claros y lo que nos hicieron es desmontarnos la casa y después no ha vuelto a haber este debate pero le digo una cosa y con esto concluyo que sé que hablo mucho el debate nacional el debate de los problemas nacionales es un debate que va a estar presente en lo que resta legislatura y en la siguiente legislatura ¿por qué? porque si uno repasa la historia del Estado español tardará más o tardará menos pero siempre al final el debate nacional está encima de la mesa el debate de los problemas nacionales y todavía hay quien se empeña en decir no estamos varados frente a las costas de Mauritania sí estamos varados frente a las costas de Mauritania y alguien tiene que entender de una vez por todas desde mi punto de vista que España como Estado necesita necesita reconocer primero que es plurinacional que es plurinacional y en segundo lugar que las naciones sin Estado tienen derecho a decidir libre, democrática serena tranquilamente su futuro democrático y esta es nuestra posición y es una posición que no vamos a abandonar al contrario creemos que esta es una posición que conecta con las reflexiones que hemos hecho antes con respecto a la economía y a la industria del país necesitamos soberanía también para poder hacer esto El presidente del PNV el señor Ortuzar y usted mismo como coordinador de EH Bildu coincidían en septiembre del año pasado en la conveniencia de un pacto energético para Euskadi ¿en qué ha quedado la voluntad de ambos de buscar un acuerdo? ¿Usted cree que este tipo de manifestaciones son a las que se refiere Joseba Eguíbar cuando afirma que la política vasca se está españolizando? No, creo que son dos cosas son dos cosas hombre, que lo diga alguien que lleva 40 años gobernando el país ya es también una cosa como para reseñar pues él sabrá porque definitivamente forma parte de un partido que ha tenido la responsabilidad de gobernar esta parte del país nosotros creemos y hemos hecho una apuesta por eso que hemos denominado pactos de Estado ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir que normalmente ahora ya menos pero antes yo conocí una Europa hace ya muchos años en la que había Estados en las que determinadas áreas no eran áreas de confrontación electoral en el Estado francés o en Alemania ganara quien ganara las elecciones había cosas que no se tocaban por ejemplo el sistema educativo o el sistema de protección social esto ya ha cambiado mucho entonces la reflexión que nos hicimos fue ¿por qué los vascos y las vascas no podemos hacer lo mismo? aunque no seamos un Estado aspiramos a ser un Estado pero no somos un Estado pero podemos hacer pactos de Estado podemos pactar el SMI aquí de otra manera pero lo podemos hacer entonces ¿por qué tenemos que estar esperando a que hagan cosas en el Estado para esperar a hacerlas nosotros aquí mismo? entonces el pacto energético es algo que nosotros hemos planteado es que hemos hecho una propuesta de transición energética ¿dónde está la dificultad en el modelo? la dificultad puede estar en el modelo pero seguimos teniendo absoluta voluntad para acordar con el PNV y con todo el mundo ahora bien hay como dos modelos y lo digo resumidamente hay un modelo que dice usted pone el paisaje usted pone el terreno usted se hace cargo del impacto visual de los impactos medioambientales en su territorio y una multinacional viene aquí hace negocio vende la energía que produce aquí a un pool energético y se la cobra a precio el solomillo al acabar el ciclo pues es un modelo nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo y hay otro modelo posible que nosotros queremos explorar que es un modelo en el que nosotros ponemos el territorio la generación de energía se hace bajo control público con la participación de empresas de comunidades energéticas de ayuntamientos y de instituciones públicas la generación de la energía que se hace ahí se vende en ese territorio y tiene una reversión social que es que el precio del coste de la energía es mucho menor y se vende prácticamente no totalmente pero prácticamente a precio del coste lo cual hace que haya un beneficio social por parte de los ciudadanos y además hace que las empresas paguen una factura energética mucho menor lo cual les hace más competitivas también ese es nuestro modelo y en la discusión de estos dos modelos va a estar probablemente la discusión del modelo en los próximos meses desde Solaria señalan que para conseguir una energía más barata y competitiva para la población y para las empresas de Euskadi es necesario impulsar y agilizar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y así caminar dicen hacia un futuro con soberanía energética en el País Vasco ¿cuál es la posición de E.H. Bildu al respecto? Y también le preguntan a qué razones de fondo obedece la falta de impulso por el gobierno que preside Pedro Sánchez al proyecto de interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya ¿podría Bildu dar más fuerza al PNV y al propio gobierno que preside Íñigo Urquillo para que esta infraestructura salga adelante incluso con la colaboración de empresas privadas como Iberdrola? Bueno la primera parte era perdón ah sí las fotovoltaicas bueno ¿cuál es la posición? Creo que no voy a entrar al detalle de esto pero nosotros estamos a favor o sea desde nuestro punto de vista haríamos mal en hacer el debate si hacemos el debate en términos parciales el debate no es si ponemos fotovoltaica si ponemos esto el principio del debate es que somos un país hiperdependiente en términos energéticos hiperdependiente en términos energéticos y por lo tanto el primero diagnóstico es este y además grandes consumidores de energía porque somos un país industrial este es el diagnóstico bien frente a eso podemos hacer dos cosas es decir compramos la energía afuera o empezamos a producir energía en el país y ahí hay que poner un límite que es hasta cuánto queremos ser dependientes en términos energéticos porque ya sabemos que no vamos a ser soberanos al 100% pero en cuánto queremos ser soberanos al 100% este es el debate que hay que hacer y es un debate que hay que hacer también de manera participativa con las instituciones públicas con los empresarios con los sindicatos con las universidades etcétera y nosotros ahí lo que hacemos es una propuesta de transición energética que además tiene que tener en cuenta que estamos en un periodo que apuesta por la descarbonización de la economía lo que decimos es tenemos que hacerlo de abajo arriba empecemos por las comunidades energéticas locales empecemos por ahí y veremos que empezando por ahí probablemente la generación de energía tenga un límite que no nos hace posible ser demasiado soberanos en términos energéticos y luego están las fotovoltaicas y luego están los aerogeneradores pero el debate tiene que ser el primero no se trata de poner aerogeneradores por todo el país ni se trata de poner fotovoltaicas por todo el país se trata de ser rigurosos hacer planes sectoriales territoriales decidir dónde y decidir con qué modelo queremos los vascos y las vascas generar energía por tanto estamos abiertos a todos los debates lo que no estamos dispuestos es a ser un poco los sujetos pasivos de políticas de determinadas multinacionales que lo que quieren hacer es negocio con respecto al corredor creo que eso ya es una decisión tomada de que eso vaya a transcurrir por el Mediterráneo no sé cuáles son las razones fundamentales pero probablemente el independentismo catalán tenga algo que ver en eso también el gobierno vasco quiere que la nueva ley de educación esté aprobada en 2023 pero en el Carrequín Podemos y la mayoría de los sindicatos desconfían de Vildarrat que recoge el actual borrador de su propuesta denominada hacia un sistema público soberano donde cree que están los verdaderos obstáculos el euskera será el único idioma en el que se aprenda en las icastolas y colegios vascos para garantizar su normalización bueno evidentemente este forma parte de ese área que yo he denominado como área para los pactos de estado el país viene estos tres territorios de una política de trincheras en el modelo educativo en su día aquí hubo un proceso de publicación de las icastolas que dividió al país frente a esto Euskal Herria Bildu ha tomado una primera decisión que es oye podemos seguir en la trinchera 40 años más o podemos arriesgar salir de las trincheras y buscar un punto de acuerdo esta es la posición que tomamos lo cual demuestra que somos una formación o un movimiento político no muy al uso porque habiendo elecciones próximamente nosotros nos estamos metiendo en todos los charcos la estrategia energética el modelo educativo ¿por qué hacemos esto? porque algunos nos dicen cuido con esto porque esto puede generar costes electorales pero que no estamos para costes electorales es que la educación del país se va al colapso por razones demográficas etcétera entonces ¿qué hemos hecho? una propuesta que creemos que salva lo que nos lo que produjo grandes diferencias hace unas décadas con respecto a Icastolas modelo público etcétera etcétera ¿cuáles son las bases más o menos de la propuesta que nosotros y nosotras hacemos? construir un sistema educativo vasco en estos tres territorios que puede servir de modelo para el resto en el que se garantice la no exclusión en el que se garantice la laicidad en el que se garantice la gratuidad en el que se garantice que no se cobran cuotas en el que se garantice que ese modelo educativo es un modelo educativo que además de hacer que la gente aprenda los dos idiomas sea un modelo educativo que garantice la aprendizaje de la euskera porque esto no está garantizado en el actual modelo educativo y que garantice un derecho y es que los ciudadanos de este país sean bilingües en un contexto además y también he dicho la laicidad no sé en un contexto además en el que nosotros observamos una especie de ofensiva contra la euskera bastante pronunciada bastante pronunciada y desde nuestro punto de vista antes he hablado de lo que es importante para la economía hay el endakari barretxe suele decir que es importante el I más D más I más la K porque la K es la cultura que puede cohesionar una comunidad nacional ¿por qué podemos ser también competitivos los vascos y las vascas? si tenemos un proyecto nacional si no estamos en la balsa de la medusa y aquí es el sálvese quien puede y qué es uno de los elementos fundamentales que puede en un momento cohesionar la comunidad nacional vasca la educación y la euskera y por lo tanto entendemos que eso es un factor que ayuda a la cohesión y que la cohesión ayuda al desarrollo económico por eso nosotros hemos propuesto un pacto educativo vamos a ver si al final porque todavía no hay ley pero por ejemplo en el tema de la exclusión creo que la ley el proyecto de ley recoge la gran mayoría de propuestas que ha hecho Save the Children con respecto a la ley educativa creemos que se han producido pasos que demuestran que evidentemente probablemente esa es una ley que va a ser una ley importante para el país y que puede sentar las bases para un proyecto educativo que nos digamos nos garantice una educación competitiva una educación de calidad y una educación que garantice los derechos de la gente en los próximos años por eso a nosotros no nos gusta no nos gusta esa reflexión no nos fiamos de Vildarrat esto no se trata de fiarse de la gente me imagino que en el mundo empresarial hay mucha gente que no se fía de mucha gente yo soy del Goibar yo conozco un poco la máquina herramienta yo ya sé cómo va esto pero no se trata de confiar o no confiar se trata de poner encima de la mesa si esta ley vale o no vale y hablar sobre hechos no sobre conjeturas y después desde Euskal Herria a Vildo lo decimos con absoluta tranquilidad creemos que hicimos un gran pacto político en materia educativa para los tres territorios creemos que recoge fundamentalmente las cosas que hay que resolver habrá un trámite parlamentario habrá un debate de enmiendas y efectivamente al final veremos cuál es el producto pero no adelantemos el final no adelantemos el final veremos cuál es el producto y luego por último una de las últimas reflexiones que quiero hacer las leyes son los marcos que permiten a la gente trabajar en una determinada dirección luego esa dirección la hacemos la gente la gente las leyes no garantizan eso luego hace falta una cosa que antes hemos tocado digamos de rondón pero la que no hemos entrado luego ¿qué hace falta? no hace falta el compromiso de la gente el compromiso que está tampoco en boga en el país el compromiso de la gente para que ese sistema educativo funcione las leyes solucionan una parte lo que soluciona de verdad es el compromiso de la gente y si hay compromiso de la gente en materia educativa si hay compromiso para que nuestras nuevas generaciones hablen dos lenguas a ser posible tres y a ser posible cuatro porque todavía hay en el país sectores que entienden que saber una lengua es un problema saber una lengua es un problema ¿desde cuándo es un problema saber una lengua? saber una lengua no se enriquece saber dos no se enriquece más saber cuatro no se enriquece todavía más entonces lo que decimos es pongamos por encima de todo el futuro del país de las nuevas generaciones de un pequeñito país de una pequeña nación de la vieja nación vasca que tiene problemas estructurales y que necesita ambición confianza y compromiso de la gente y luego un marco legislativo para su presentación usted ha elegido a doña Elena Franco que formó parte del gobierno de la diputación de Guipúzcoa entre 2011 y 2015 ¿qué lección aprendieron ustedes de aquella legislatura? ¿por qué cree que Bildu perdió más de 16.000 votos y el PNV ganó más de 30.000? ¿cree que en Guipúzcoa debería gobernar Magdalena y Dierte si es la candidata más votada? por supuesto estoy convencido de que va a gobernar Magdalena y Dierte pero por lo menos que puede ser y probablemente sea la fuerza más votada no me cabe la menor duda ¿qué aprendimos de aquella experiencia? bueno aprendimos muchas cosas aprendimos en primer lugar que cuando determinados sectores accedemos a determinadas gestiones en determinadas instituciones hay una especie de revuelta generalizada que utiliza todo tipo de medios para en definitiva tratar de erosionar la posición la imagen de determinada gente Calerria Bildu como alternativa es la alternativa que no puede ganar la alternativa que no puede gestionar y la alternativa que hay que combatir y ya está y así lo llevamos nosotros con una absoluta tranquilidad porque entendemos que eso al fin y al cabo demuestra que tenemos un proyecto que quiere transformar las cosas entonces aprendimos que nos vamos a enfrentar a grandes dificultades pero no lo hicimos todo bien y por lo tanto quiero decir que esto es una cosa que en la política se da poco pero que nosotros no tenemos inconveniente en reconocer no voy a hablar de la lección que aprendimos en la Diputación de Iusco voy a hablar de una lección que por lo menos yo he aprendido a lo largo de los últimos muchos años y es en las democracias formales parlamentarias hay quien cree que las grandes transformaciones se hacen a través de mayorías parlamentarias ¿vale? eso es una condición indispensable que tú tengas mayoría parlamentaria es una condición indispensable para que se puedan producir cambios estructurales eso tiene una dificultad si solo haces los cambios a través de mayorías parlamentarias viene otra mayoría parlamentaria y deshace los cambios deshace los cambios está pasando ahora en Uruguay y están pasando en otros países ¿cuál es la fórmula que desde nuestro punto de vista impide hacer eso? si tú haces los cambios con la gente si la gente decide los cambios la siguiente mayoría parlamentaria tiene un problema y es que esa no ha sido una decisión y una ley elaborada por una sigla política un partido sino que ha sido una propuesta de una sigla de un partido o de varios partidos o de una alianza que se ha sometido a refrendo de la gente y si la gente dice que sí el que lo quiera cambiar tendrá que volver a acudir al refrendo de la gente si quiere cambiar las cosas que tú has sido capaz de transformar en una legislatura esa es una de las lecciones que creo que la izquierda se tiene que grabar las cosas se hacen con la gente con la adquisiencia de la gente y con digamos el apoyo de la gente si haces eso tienes garantizado que tus cambios no se modifican con nuevas maneras parlamentarias El PSOE mantiene que no habrá pactos de gobierno con Bildu ¿exigirá en Navarra que los socialistas apoyen a José Juan Asirón para reeditar su apoyo a María Chivite? Por cierto la presidenta de Navarra no tiene ahora claro que la transferencia de tráfico se produzca antes del 31 de marzo como Sánchez les prometió ¿qué harán si el presidente no cumple este compromiso? Bueno tampoco sería una sorpresa para nadie que se incumplan este tipo de compromisos pero me parece que forma parte de lo que antes he comentado es decir cuando la política hace estas cosas lo que hace es construir una fosa entre lo que es la política convencional y antes he dicho y voy a repetir nosotros nos consideramos militantes políticos no políticos sin que esto quiera decir que sea un insulto ser un político sencillamente nosotros nos definimos más como políticos estas cosas lo que hacen es alejar a la gente de la política y eso es una catástrofe porque cuando hay un interés inusitado en que la gente se desentienda de la política ya sabemos qué tipo de políticos acceden al poder ¿verdad? y entonces esto es un riesgo que además está acrecentando últimamente nosotros estamos convencidos de que vamos a disputar y duña de que incluso esto no lo voy a decir porque si no la derecha de que tenemos grandes posibilidades de ser la primera fuerza política en Iruña y creemos que Joseba Sirón fue un magnífico alcalde de Iruña y que podría seguir siendo un magnífico alcalde de Iruña ¿qué va a hacer el resto de fuerzas? bueno situarse frente a un espejo ya verán si alguien espera que nosotros lancemos retos en público o que hagamos apuestas o que digamos subamos el tono y digamos si tú no haces esto no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer nosotros hablaremos con tranquilidad estamos absolutamente serenos y primero que hable la gente y cuando la gente hable hablamos pero yo estoy absolutamente seguro que sería una gran noticia que Joseba Sirón fue el alcalde de Iruña como en el resto de territorios de nuestros candidatos pero que nadie espere una oscalería vildu lanzando hórragos al aire lanzando hórragos en público no es nuestro estilo y no lo vamos a hacer no es un estilo eficaz no es un estilo que ayude a consolidar la política con mayúsculas y no es un estilo que favorezca los intereses de la gente y por lo tanto absoluta tranquilidad primero ganar primero que hable la gente y luego nos sentamos y hablamos Andoni Ibarra le pregunta que le parece que desde hace años trenes de alta velocidad atraviesen gran parte de España y que la Y vasca siga como está condenando a Euskadi a carecer de una conexión ferroviaria como esta en Francia con Francia y con España bueno habría mucho que hablar sobre los trenes de alta velocidad sobre su rentabilidad económica y sobre su rentabilidad social yo quiero recordar aquí unas palabras de Álvaro Amán que no es por meterme con el PNV pero es que Álvaro Amán era el consejero de transportes del PNV que dijo no recuerdo bien la fecha pero creo que el 2015 dijo si para el 2015 no hay tren de alta velocidad esto será una catástrofe económica en el país estamos en el 2023 bueno segunda cuestión que quiero decir el Estado francés ya ha decidido ya ha decidido que hasta el 2042 no va a haber conexión con el Estado francés y además están pensando que la conexión llega hasta DAX Nueva York hasta DAX segunda gran cuestión tercera gran cuestión y que hay de aquello del transporte de mercancías nada y que hay de aquello de la conexión con el Estado nada y por lo tanto los grandes gestores del país están invirtiendo miles de millones de euros en una infraestructura que probablemente ni vaya a funcionar porque para cuando esté en marcha probablemente ya habrá incluso hasta el deterioro de materiales en grandes tramos entonces lo que decimos es nos podríamos sentar nos podríamos sentar todos nos podríamos sentar y darle una pensada a esto darle una pensada es decir nos vamos a seguir gastando miles de millones en esta infraestructura para para que transporte mercancías no es cierto para conectarnos con esta no es cierto y además vamos a generar un destrozo absoluto en el paisaje del país no sé si ustedes pasan por Malzaga Malzaga en un tiempo tuvo un gran significado político pero yo paso por allí todos los días ustedes han visto lo que es aquello la de puentes realmente nos podemos sentar le damos una pensada ¿qué hacemos con esta infraestructura? que no nos va a conectar hasta el 2042 como mínimo y que va a llegar a DAX no a Endaya entonces lo que decimos es y no va a transportar mercancía y entonces entonces esto todo esto teníamos razón y aparte de eso no nos interesa que nos den la razón ni discutir si tenemos razón o no nos sentamos en una mesa y discutimos de esto porque esto es un dispendio de dinero público que no nos conduce a ningún sitio ya estamos en la recta final el 18 de octubre de 2021 usted se solidarizó por la mañana con las víctimas de ETA en la declaración de IETE y por la tarde defendió la fórmula de presupuestos por presos para poner en libertad a los presos de ETA ley de Arteche le pregunta si son compatibles ambas cosas en algún momento van a plantearse una forma de dejar más patente más claro el arrepentimiento y la petición de perdón tanto de las organizaciones vinculadas a ETA o a su entorno como de los propios condenados la comisión de peticiones del Parlamento Europeo lo recuerda Antonio González aprobó un informe a favor de que se investiguen las muertes provocadas por 379 presuntos crímenes de ETA no esclarecidas aunque hayan prescrito ¿qué trascendencia espera que tenga ese informe no vinculante de la comisión del Parlamento Europeo? Bueno en primer lugar hay que aclarar que efectivamente es una comisión no vinculante en la que creo que la presidenta es una presidenta del Partido Popular creo no estoy seguro no estoy seguro y por lo tanto es absolutamente instrumental a las peticiones que hacen algunos sectores de la política en el Estado Español nosotros el 18 de octubre por la mañana destacar Caes Rodríguez que hizo la declaración conmigo dijimos algunas cosas bastante claras para el que quiso entender nos sorprendió una cosa la reacción furibunda contra aquellas declaraciones es decir la impresión que nosotras y nosotros tenemos es que cada vez que hemos dado un paso en esa dirección el ataque ha sido todavía más agresivo y lo que decimos es ¿esto cómo puede ser? puede ser puede ser porque determinados sectores en el país siguen entendiendo que la construcción de la convivencia se hace contra nosotros contra nosotros y no hay posibilidad de construir la convivencia contra nosotros que somos la segunda fuerza política del país y que formamos una sensibilidad importante en el país sin embargo nosotras y nosotros entendemos la construcción de la convivencia con los otros con los otros y las otras y para eso hemos dado pasos ininterrumpidamente y hemos sido lo suficientemente prudentes lo suficientemente prudentes y responsables como para no entrar en la dinámica de ¿y vosotros qué habéis hecho? no lo hemos hecho porque queremos ser fieles y coherentes con esta posición no se puede construir la convivencia democrática de este país en términos de convivencia social contra una de las sensibilidades del país en eso está alguna gente y nosotros no vamos a entrar ahí nosotros no queremos construir la convivencia del país contra nadie sino con todos y todas y este fue el reflejo de la declaración que hicimos en la que dijimos que aquel sufrimiento jamás debía haber sucedido y así lo dijimos y lo volvemos a decir y lo volvió a decir Merche en el Congreso de los Diputados etcétera bueno y frente a esta posición proactiva una posición constructiva nos hemos encontrado con posiciones cada vez más agresivas yo tengo en mente un editorial de un periódico importante del país que dijo ¿qué hacemos ahora con EH Bildu? que no sé exactamente cuál era la propuesta pero no tenía buena pinta entonces cada vez que hacemos esto ocurre esto la pregunta es ¿por qué? porque si nosotros nos pusiéramos ahora mismo a hacer digamos eso a lo que tan acostumbrados nos tienen algunos y algunas que es vamos a hacer capítulo de reproches tenemos muchos que hacer tenemos muchos que hacer no los queremos hacer es que venimos de un año en el que el ministro del interior Barrenuevo ha dicho que efectivamente hicieron lo que hicieron pero es que venimos de un año en el que el señor Corcuera ha sido acusado de mandar cartas bomba en las que murió un cartero de renta bueno y no pasa nada ¿y dónde está la otra parte? bien repito lo he dicho y perdónenme porque lo he dicho porque no lo quería decir pero lo que decimos es nosotros no queremos construir la convivencia democrática imponiendo relatos ni yendo contra nadie la convivencia no se construye así y mal que les pese a muchos esta va a ser nuestra posición proactiva ¿están ustedes dispuestos? absolutamente ¿y el resto? ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? ¿que esté dispuesto a acompañarnos en los pasos? pero asumiendo sus propias responsabilidades no vemos a nadie ahí entonces ¿qué hacen? permanentemente una interpelación ¿qué hacemos nosotros? mantenernos en un prudente silencio no queremos entrar al debate público en esos términos de qué haces tú y qué no haces ahora hacemos una invitación hacemos esto también entre todos construimos la convivencia entre todos eso sí eso exige que todo el mundo asuma lo que ha hecho y asuma cuál es su responsabilidad porque seguir insistiendo en que hay responsabilidades únicas no nos parece ni éticamente correcto ni nos parece que políticamente nos parece reprochable le voy a dar a usted una última oportunidad para que de los mensajes finales pero permítame que le dé las gracias por su participación hoy en la tribuna Euskadi del Forum Unión Europea en nombre de la Fundación BBK de Solaria y de Nueva Economía Forum sus últimas palabras en este foro bueno bueno Lenny Guitavén es cargigasco de Ney chapau en Zutratik siento me alargo mucho en mis respuestas pero bueno esto ya no lo voy a cambiar a mi edad así que les pido perdón porque si alguno ha visto que me he excedido en mis palabras voy a concluir leyendo un parracito de un libro que me ha regalado Peyo Chandiano que es nuestro director del programa que es además ingeniero de telecomunicaciones digo lo de ingeniero de telecomunicaciones porque esto impone mucho o sea cuando le dicen a uno que es ingeniero de telecomunicaciones a mí me impone por lo menos que es de Mariana Mazzucato que es el estado emprendedor Mariana Mazzucato no es una peligrosa bolchevique pero voy a concluir con un texto que ella plantea en este libro y que creo que conecta bien con las reflexiones que hemos hecho el actual modelo capitalista deja al sector público el estúpido papel de arreglar los fallos del mercado y esto ocurre casi siempre demasiado tarde y demasiado poco el sector público debe concebir una dirección para el cambio tecnológico e invertir en ello en lugar de llevar a cabo intentos concretos de identificar y elegir a los triunfadores proyectar una dirección para el desarrollo económico y tecnológico amplía el panorama de las oportunidades lo cual exige que el sector público cree una red de agentes que estén dispuestos a aprovechar esta oportunidad a través de la colaboración público-privada bueno, creo que este es un buen resumen de lo que nosotros hemos tratado de hacer me dirías que algo esté ahí y estamos a su vuestra disposición aplausos 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 gracias por ver el video